Conozca los tres batidos que le proporcionan más energía que el café. En vez de comenzar el día con una sacudida cafeína, ¿por qué no consideras la opción de iniciar tu mañana bebiendo algo más nutritivo y rejuvenecedor? Los nutrientes y enzimas presentes en los humos y batidos alimentan cada célula de tu cuerpo y mantienen hidratado todo el organismo. Además de que son el mejor método para mantenerse despiertos y enérgicos sin sufrir de deshidratación, que es una de las consecuencias de ingerir café frecuentemente. Un expreso que no hace daño. Rinde para una porción. Ingredientes 2 cucharaditas de polvo de cacao 3 cucharadas de copo de avena Elegir la que es libre de gluten en caso de alergia 250 mililitros 8 onzas líquidas 1 taza De leche vegetal sin azúcar o leche de coco 2 a 4 cucharadas de espresso 2 cubos de hielo Preparación Verter todos los ingredientes en la licuadora y mezclar bien. Acá tienes la libertad de ajustar tanto la cantidad de espresso, de chocolate o de leche, según sea tu gusto. Debe quedar con una textura espesa que puedes intensificar con unos pocos copos de avena. Batir nuevamente y servir, llevar a la nevera para que enfríe o lo prefieres, puedes colocar unos cubitos de hielo de más para que quede como un granizado, si es tu gusto. Visita nuestra página y encuentra las otras dos bebidas energizantes para que tengas una mañana llena de energía en... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.